De alto cero voy para Macané Llego a Cueto voy para Mayarí De alto cero voy para Macané Llego a Cueto voy para Mayarí El cariño que te tengo no lo puedo negar Se me sale el agua ahorita Y no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chanchán En el mar señal arena Como sacudir el jive A Chanchán le da la pena Limpia el camino de paga Que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo Así no puedo llegar Llego a Cueto voy para Macané Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!